Datos que reunió el diario de la segunda sobre crímenes, el gobierno es lo que más ha tenido que hablar y salir a actuar al respecto y es por eso que hemos contactado a la ministra del Interior, Carolina Toá, a que le damos las gracias por responder nuestro llamado tan temprano en la mañana. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo y Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días a ambos, a nuestros auditores también. Muy buenos días. ¿Ya volvió Santiago, ministra, no? ¿Está de vuelta en Santiago? Yo volví anoche porque tengo algunas actividades ahora en la mañana, pero en la tarde viajo de nuevo a Los Ángeles, pero no voy a estar con el presidente de la Araucanía, tengo otra agenda distinta en Los Ángeles, región de Bío Bío. Ministra Carolina Toá, no hay ninguna duda que a usted le ha tocado la agenda de seguridad, digamos, al 100%, y lo que vemos hoy día es que vamos a profundizar en cifras, en lo que ha pasado, pero pongamos un poquito el foco en lo que ha significado también esta pugna o esta tensión que raspa en la moneda porque uno ve que la presidenta del Partido Socialista, por ejemplo, planteó la necesidad de que el presidente de la República tuviese un rol más protagónico y que incluso hay un proyecto que presenta a ella como senadora en que lo que busca es justamente darle más atribuciones a la figura del presidente. Entonces uno se pregunta acá, en el fondo de un cuestionamiento, ¿a cómo le está haciendo Gabriel Boric? ¿O a cómo lo está haciendo la ministra Carolina Toá? Bueno, es una pregunta a la presidenta del Partido Socialista y yo no la puedo responder. Sí, pero imagino que le llama la atención. No, bueno, lo que puedo responder es que el presidente tiene un rol de encabezamiento y liderazgo de todo lo que se hace en seguridad. No solo está informado o involucrado, sino que participa en más instancias que nunca se ha hecho, digamos, desde que tenemos memoria para conducir la estrategia de seguridad que se está llevando adelante, incluyendo su conducción del Gabinete Pro Seguridad, incluyendo su participación permanentemente en actividades. La semana pasada nomás lo tuvimos en dos despliegues policiales, él presente en primera persona. O sea, no tenemos en lo más mínimo una ausencia del presidente en las tareas de la seguridad. Ya, pero no me ve que también acá hay un cuestionamiento quizá al rol suyo cuando Paulina Bobanovic dice, por ejemplo, que están cansados de las mesas de trabajo para todo. Yo le propongo que le pregunte eso a ella, yo no lo puedo responder. Lo que puedo decir es que el trabajo que se hace en materia de seguridad no consiste en lo más mínimo estar en puras mesas de trabajo. Ahora, ciertamente hay mesas de trabajo también, porque hay que sacar adelante decisiones con las policías, coordinaciones con la fiscalía, con los propios parlamentarios para impulsar los proyectos de ley. Pero junto con ello nos toca estar en terreno, junto con ello nos toca reunirnos en las comisarías y acompañar a los equipos que van a llevar adelante operativos, o hacer evaluaciones de los operativos que se hicieron, o ir a visitar la frontera, o ir a coordinarnos con los militares en los lugares donde tenemos despliegue militar. En fin, el trabajo tiene muchas dimensiones. Y está lejos de ser un trabajo que se hace, digamos, en las puras salas de reuniones. Claro, recordemos que también esto tiene un contexto. Las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista y Senadora fueron después de un fin de semana cruento, con ocho homicidios, que dejan a la opinión pública también en una situación de desesperanza enorme y de temor, porque justamente se siente mucho más expuesta, porque, bueno, esa es la situación con la que amaneció, digamos, Santiago, después de un fin de semana con interferiado. A ver, que eso es algo que sí tenemos que mirar con atención, porque tuvimos un fin de semana, es que efectivamente hubo ocho homicidios, y si analizamos, digamos, lo que significa esa cifra, tendríamos que sentarnos a mirar un poco más detenidamente, ¿no?, lo que ha sido la evolución este año de los homicidios, lo que fue el año pasado, ¿dónde están los mayores problemas? Hay algunos lugares de la región metropolitana que han tenido, en el último tiempo, situaciones recurrentes, complejas, que hay que mirar con mayor atención. Si uno ve las cifras globales de la región metropolitana, lo que ha ido pasando en el último tiempo es que, mientras el resto del país hubo un retroceso importante de homicidios el año pasado, en la región metropolitana se han mantenido estables. Y eso es producto principalmente, la evaluación que existe, los equipos que están a cargo de la seguridad, que las estrategias que se han desarrollado en la región metropolitana no tienen la magnitud desde el punto de vista de la escala para el peso que tiene la región. Es mucho más factible, digamos, cuando uno llega a una región, por ejemplo, donde están los homicidios, han estado más altos los últimos años en el norte. Uno llega con refuerzos, inmediatamente se nota el efecto, y logra un impacto inmediato en frenar el alza y hacer retroceder los números. En la región metropolitana, con estrategias similares, claro, las comunas donde se ha focalizado bajaron los homicidios, pero en las otras del lado siguen aumentando y el resultado es que se mantienen estables. Por eso el último tiempo, ya que tenemos más recursos ahora, porque esto hay que recordar que ha sido un esfuerzo como el recurso, lo que se está haciendo en la región metropolitana es precisamente desplegar un número mucho mayor de recursos, o sea, de recursos tanto de personal como de apoyo a la fiscalía, como de equipamiento que se están desarrollando y también de apoyo a los municipios que cumplen una tarea bien importante en la seguridad. Y de esa manera, uno tiene que ir venciendo, digamos, no solo estos episodios de fin de semana, sino en general los actos de violencia y los homicidios. Con respecto al caso Brinks, que terminó siendo bastante emblemático lo que ocurrió allí por un par de hechos interconectados. El primero de ellos tiene que ver que se conoció que la PDI sabía previamente de este robo, tenía antecedentes. Esto ha provocado que incluso un subprefecto haya sido apartado de su cargo, haya sido sacado de la institución, fue dado de baja en las últimas horas. Quería saber primero si la explicación que se había dado hasta ahí, a usted le había conformado la explicación que dio la Policía de Investigaciones. No, y a ver, la Policía de Investigaciones está dando una explicación que es consistente con lo que dio a conocer la Fiscalía, pero eso no excusa que hay una investigación en curso. Entonces uno no se queda con la pura explicación. Tiene que la investigación llegar a conclusiones, digamos, más detalladas de lo que pasó. Lo que sabemos hasta el momento es que la Policía de Investigaciones, ellos trabajan con muchos informantes, personas que están en el terreno y que colaboran con la policía dándole antecedentes. Muchas veces son personas que tienen cercanía con grupos criminales o conocen a criminales. Y le dieron a un funcionario de investigaciones un antecedente de que venía un robo de esta naturaleza. Y le dieron una serie de datos de cómo iba a ser ese robo. Esta persona le dio a conocer a su jefatura, digamos, en la provincia de Cachapoal, esta información. Y la jefatura no tomó ninguna acción. No se le dio peso a este antecedente, no se le dio seguimiento, y finalmente después se provocó el atraco. Los antecedentes que recibió en esta, digamos, entrega de datos el funcionario no son exactamente los mismos del robo que se produjo finalmente. O sea, se identificó una empresa que iba a ser asaltada y en realidad fue asaltada otra empresa. Pero igual coincidían las fechas, igual coincidían bastantes elementos, en todo el periodo. Entonces se considera que es grave, que habiendo recibido una información de este tipo, no se le haya dado peso y no se le haya dado seguimiento. Y por eso la destitución el día de ayer del funcionario, digamos, la jefatura de la provincia de Cachapoal, y efectivamente el director lo removió. En esa misma investigación ha aparecido que habrían funcionarios de carabineros, probablemente también involucrados. Quiero saber si usted lo conocía este antecedente y qué le parece, porque ya hablamos de PDI que no actuó adecuadamente y podrían haber carabineros involucrados. Sí, a ver, primero, no es que hay antecedentes de que hubo carabineros involucrados, sino que hay un testigo que dice que tenía un dato de que habría carabineros involucrados. Eso tiene que investigarse. Por ahora es eso. Una persona que dice haber sabido que iba a haber carabineros involucrados. Tiene que investigarse. No tenemos todavía más elementos para juzgar si este es un antecedente certero o no. Lo tiene que establecer la investigación. Ministra, bueno, hoy día el resorte va a estar, ¿no es cierto?, en la investigación que lleva adelante la Fiscalía, pero en términos del gobierno. Cuando vemos, ¿no es cierto?, este cuestionamiento que aparecería aquí respecto de un funcionario de la PDI, o de la sospecha, o este rumor de que podrían haber carabineros involucrados, ¿cuál es el rol suyo como ministra? ¿Está preocupada? ¿Ha dispuesto alguna investigación también? ¿Cómo seguir? ¿Qué es lo que le preocupa de esto? A ver, nosotros como institución de las cuales depende la policía, lo que hacemos es pedirle cuentas a las policías cuando hay situaciones de este tipo. Ayer apenas tuvimos esta información, yo estuve, además nos encontrábamos en la misma ciudad, tuve un contacto con el director de la PDI, que me entregó los antecedentes, me señaló que estaba en este proceso de destitución del inspector de Cachapual, y obviamente se intruye que esto se investigue a fondo y se establezca con precisión si puede haber más responsabilidades, más involucrados, más responsables, digamos, de que no se le haya dado seguimiento a este antecedente. Ahora, después viene algo que, en definitiva, es lo que más importa a la larga, y es que después de episodios de este tipo se tomen medidas con todos los equipos de la policía para que esta situación no se repita, y que cada vez que llega un antecedente de este tipo se le dé la máxima seriedad y seguimiento y no se deje pista por investigar cuando hay una persona que entrega datos que pueden ser de interés para prevenir un delito como el que sucedió en Rancagua. Cuando usted escucha a la ministra del Interior, Carolina Toa, conversando con primera pauta. Ministra, dentro de este mismo caso apareció un arma que estaba vinculada al ataque contra su antecesora, Iskia Sitches, en Temucoicui. ¿No es a su juicio la contratación de un vínculo definitivo de grupos delictivos en la zona, me refiero a la macrozona sur, incluso si es que esto a su juicio tira por tierra esta idea de que aquí se realizan luchas reivindicativas ancestrales, sino que delincuencia pura y dura? A ver, eso tenemos que establecerlo en la investigación, porque hay distintas posibilidades. Hay una posibilidad de que personas que participan en acciones reivindicativas, violentas en el sur, también participen en atracos como el de Brinks. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad que hay grupos criminales que se dedican a proveer armas a otros delincuentes para cometer delitos y que el mismo grupo criminal le haya provisto armas a la gente del sur y a las personas que actuaron aquí en Rancagua, en el asalto de Brinks. Como sea, lo que nos muestra es que hay vinculaciones entre grupos criminales de naturaleza muy distinta a primera vista, pero uno ve que al final tan distintos no son. Nosotros llevamos harto tiempo señalando, y muchas investigaciones lo han establecido, que las acciones reivindicativas en el sur se han mezclado con criminalidad común. Y hay personas que se dedican a hacer ambas cosas. En la mañana van y hacen una acción teóricamente por una causa de origen político y en la tarde hacen un asalto de criminalidad común. Y las cosas se mezclan y lucran con los asaltos y también con eso levantan recursos para sus ataques de tipo reivindicativo. Por eso es tan importante que nadie confunda las acciones violentas con las causas propias del pueblo mapuche, porque esas causas han sido usadas para objetivos y actividades muy distintas de las que aparentemente les dieron origen. Ahora, otra cosa que es valiosa, y creo que es importante rescatar, pero esto no ha pasado solo aquí. Muchas investigaciones hoy día avanzan sobre la base de encontrar vínculos con otros delitos. Así avanzó la investigación de Cañete, por ejemplo, porque se encontró evidencia que se vinculaba con otros delitos y a través de eso se encontró relación con ciertas personas y así se va tejiendo la historia. O también lo que sucedió en Villa Francia. En Villa Francia, dentro del armamento que se encontró en la radio, digamos, había un bolso con, digamos, armas que se conoce que se ocuparon también en atentados en el sur. Ahora, esto, ¿por qué se puede hacer hoy día? Primero, porque la policía tiene más información del armamento, tiene huella balística, o sea, tiene antecedentes de las municiones que se ocupan, que permite hacer el vínculo gracias a que hay más tecnología. Y segundo, porque hay información más conectada. O sea, parte importante de la labor policial se desarrolla en este tipo de cosas, de tener sistemas de información, de cruzar bases de datos, de tener tecnología. Y me imagino, Ministra Carolina Toa, que también tiene que ver con que hoy día estamos en presencia del crimen organizado, donde el mercado de las armas, digamos, está operando y funcionando de una manera distinta. Entonces, eso permite también seguir la pista y poder entender por qué un arma que se usó en el sur puede terminar siendo ocupada, ¿no es cierto?, en un atraco a una empresa de valores. Exactamente. Ministra, si volvemos a lo que ha pasado, a lo que pasó a la situación de violencia y de crimen en Santiago el fin de semana, muchos expertos en seguridad decían que los hechos ponían en entredicho la eficacia de muchas de las acciones que el Ministerio del Interior, que usted dirige, ha llevado adelante. Por ejemplo, calles sin violencia. Por ejemplo, enjambre. Es decir, que eso no estaría funcionando bien y que está al debe, digamos, para poder prevenir este tipo de situaciones. A ver, hay que mirar bien ese tipo de afirmaciones. La verdad es que con calles sin violencia se logró bajar los homicidios del año pasado después de ocho años que venían subiendo. El problema es que lo que te sirve para frenar una curva y hacerla retroceder no necesariamente te sirve para todas las situaciones. Por eso que también calles sin violencia ha ido teniendo una evolución en sus estrategias y adaptándose a distintas situaciones. En la región metropolitana hay varias estrategias y no todas sirven para todo. O sea, ciertamente las acciones enjambre no son para evitar los homicidios que se provocan en la noche o el fin de semana. Son para tener un control en el territorio de presencia, de intervención en los lugares riesgosos y a partir de eso sacar de circulación a personas vinculadas a delitos, sacar a circulación armas. Pero también la estrategia en la región metropolitana tiene un trabajo que lo echamos a andar con el mismo presidente, a propósito de quienes dicen que le falta protagonismo al presidente, que todas las semanas, tres veces a la semana, a las siete de la mañana, se constituye un equipo de trabajo donde están los equipos de inteligencia de ambas policías, están los equipos operativos de ambas policías, está la ANI, está Gendarmería y está el equipo del delegado presidencial del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y ahí se hace análisis de antecedentes mucho más profundos de personas que están cumpliendo, digamos, condenas en la cárcel, que están vinculados con otras personas que cometen delitos en el territorio, de situaciones de violencia entre bandas que escalan a estas, digamos, ajustes de cuenta que vemos. Instancias como esas son las que sirven para anticipar y lograr impedir delitos como los que se cometieron el fin de semana. Entonces, no pensemos que enjambres para esto, estos espacios de inteligencia, de coordinación policial y con gendarmería. Lo que dicen los expertos en seguridad es que las situaciones que se han llevado adelante no están pudiendo prevenir este tipo de situaciones que vivimos. Este fin de semana, que vivimos en julio, vienen fiestas patrias. Es decir, en momentos donde se alargan los feriados, vemos que en La Pintana solamente fueron cuatro asesinatos. Sí, en La Pintana fue especialmente grave. Pero, a ver, yo creo que... Hablemos los expertos, no es como un grupo muy amplio. Felipe Herbóe, Felipe Herbóe ha dicho eso. Esa es la verdad. Y hay que mirar esas cosas con atención, porque yo creo que no se puede hablar así como en general. Hay cosas que son muy apropiadas para este tipo de hechos, pero hay que llevarlas adelante, hay que persistir en el tiempo, y se van obteniendo resultados gradualmente. O sea, no es que uno constituye una instancia de trabajo y a la semana después ya estas cosas dejan de suceder. No funcionan así las estrategias de seguridad. Se van sacando de circulación, se van desbaratando grupos. Muchas veces, además... Perdón. Muchas veces, además, la misma acción contra los grupos, digamos, organizados, criminales, genera efectos de violencia en el corto plazo, ¿no? Porque se desbaratan grupos, entonces hay disputas entre ellos, a ver quién va a asumir la jefatura, o a los ven débiles y tratan de tomarles su territorio. Entonces, parte de la dinámica también genera brotes de violencia que hay que ir controlando y que hay que ir desarmando y haciendo que vayan reduciéndose en el tiempo. Bueno, pese a la importancia que el gobierno le ha dado a diversos temas, previsional y otros que tienen que sacar adelante, cuando uno revisa las encuestas, a las personas les interesan principalmente tres temas nomás. Seguridad, migración, economía. En ese orden. En seguridad ya hemos estado hablando bastante de que son cosas evidentemente que no están resueltas del todo. Migración, hay un problema ahí latente y además que podría ser creciente por lo que pasa en Venezuela. Y en economía los últimos datos han sido malos. Bajo crecimiento, caída de la inversión. ¿Lo reconoce como clave? ¿Es que podría ser o tener un efecto directo en las próximas elecciones de octubre y en la presidencial? Es decir, ustedes por esa vara van a ser medidos. Primero, estoy totalmente en desacuerdo en esa, digamos, síntesis de que a las personas le interesa la seguridad y no las pensiones. No, no, yo dije que la prioridad es seguridad, migración, economía. En ese orden. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Las personas a todas les interesa la seguridad. En todo Chile, en los lugares donde es más fuerte la presencia de crímenes violentos, donde es más bajo, es la primera prioridad. Pero a las personas mayores que se levantan y no pueden pagar la luz, les importan mucho las pensiones. Y un gobierno tiene que hacerse cargo de ambas situaciones. En este gobierno se lleva adelante un esfuerzo por mejorar las pensiones en el Parlamento. Es una deuda que todo Chile tiene con las personas mayores. Pero no cabe duda, la primera prioridad de la gestión gubernamental ha sido la seguridad. Es la materia donde más hemos aprobado leyes, es en la materia donde más hemos incrementado los recursos, es en la materia donde más se ha avanzado en estrategias para enfrentar temas. Mi pregunta era si asumía que... Es una prioridad total en la seguridad. Mi pregunta era si es que no asumía que pese a todo lo que está diciendo y que estoy de acuerdo con eso, si no cuestiono eso, si van a ser medidos por la vara de la seguridad y la economía. Porque la encuesta, la Ipsomarzo, dice eso. Y todas dicen eso en realidad. Es lo que más le preocupa a la gente, es lo que más le importa. ¿Esa puede ser la vara por la que los midan? ¿Asume usted que podría darse esa situación? O sea, claramente es el tema que más le preocupa a la población. Y claramente es el tema donde las personas más esperan que sus autoridades, que los organismos públicos, entreguen respuestas. Y es el tema donde, si se evalúa lo que ha hecho el gobierno, se va a poder ver que en este periodo ha habido un despliegue, una profundidad de las estrategias que se han desarrollado que hacía mucho tiempo que no veíamos. Yo no comparto que nosotros estemos... O sea, no creo que hay ningún antecedente para decir que el país está en un ciclo económico negativo. El país ha salido de un ciclo muy negativo, ha frenado la inflación, ha habido una perspectiva con la inversión que hacía mucho tiempo. No, porque la inversión ha caído anualmente cuatro veces seguida, era por eso. No, pero es que, a ver, es que, perdón, es que es bien, cuento que esas afirmaciones hay que fundarlas. ¿Usted cree que no está fundada? No, es que la economía en Chile está en perspectivas mucho más positivas que en los años pasados. Este año vamos a crecer, este año vamos a crecer, este año tenemos un incremento en la inversión extranjera, este año estamos teniendo un freno que en los bolsillos de las personas es muy importante con la inflación, este año estamos teniendo un clima, una, digamos, una percepción de los inversionistas de que se empiezan a estabilizar, temas que por mucho tiempo generaban mucha, digamos, inquietud, como por ejemplo que se esté llegando a acuerdos en los temas tributarios, el tener incertidumbre y que eso se reemplace por acuerdos y que nos vayamos encaminando en un acuerdo, son todas cosas positivas para la economía. Y desde el punto de vista de la seguridad también, después de que tuvimos muchos años con una situación de seguridad que iba escalando, escalando y no había, no hubo foco para darle respuesta ni hubo acuerdos para generar cambios institucionales, eso lo hemos ido venciendo, o sea, hoy día hay un despliegue, hay una estrategia de seguridad muy amplia, hay una capacidad de lograr acuerdos a pesar de las dificultades para fortalecer el Estado en el Parlamento y eso está generando un Estado mucho más robusto para responder a estos fenómenos. Entonces, pasamos episodios como este que generan mucha preocupación y estamos por eso trabajando y todos preocupados, pero no perdamos de vista que estos episodios y estos momentos violentos se están dando en una situación en que el país hoy día no está en esa curva que estaba hace varios años atrás. Lo que pasa es que... Y eso es producto de que se ha reaccionado y que se ha trabajado. Sí, hablamos con la ministra Carolina Toa, ministra del Interior y Seguridad Pública y la última pregunta, ministra, pues vuelo al tiempo y le agradecemos además su tiempo esta mañana, es que algo sucede que esos datos que usted dice o esa evaluación no empalma con la sensación de la ciudadanía y no solo de la ciudadanía. Las declaraciones que hemos visto de Paulina Bodanovic o incluso de la alcaldesa de La Pintana que la entrevistamos esta semana acá en primera pauta nos decía mira, la verdad el crimen organizado está yendo mucho más rápido que el Estado y vemos que ya el 20% de las víctimas según el informe que entrega la Fiscalía Nacional son en contexto de crimen organizado, estamos viendo crímenes con personas acribilladas. Entonces, no existe la percepción de la ciudadanía de que estamos mejor, más bien existe una ciudadanía de que la situación pudiera estar fuera de control. Sí, a ver, primero la sensación de la ciudadanía es totalmente legítima, no hay que decirle a la ciudadanía mira, aquí están los datos, no tiene que tener esa sensación, porque ¿por qué se provoca la sensación? Porque hay delitos muy violentos que generan temor. Hoy día los datos ayer que se entregaron actualizan esa información, el 17% de los homicidios están vinculados al crimen organizado y normalmente esos homicidios tienen unos niveles de violencia que son muy impactantes y eso obviamente golpea a la ciudadanía, pero las autoridades, los expertos y quienes definimos políticas públicas tenemos que tener en cuenta esa sensación, pero trabajar con antecedentes, profundizar en los elementos antes de hacer afirmaciones y ver realmente al analizar el comportamiento del delito, dónde y cómo se le enfrenta con resultados y ahí vemos que claramente lo que ha pasado en el último tiempo y quiero insistir en esto independiente de la sensación es que esta curva que iba creciendo por años hoy día está en otra situación y tenemos que hacer que retroceda mucho más, entonces debiéramos concentrarnos en lugar de alentar digamos y alimentar el temor en buscar respuestas para hacer bajar a más velocidad esto, ese es nuestro trabajo de todas las autoridades y también el de los expertos. Carolina Toa Ministra del Interior muchas gracias por conversar esta mañana tempranito acá en Primera Pauta ha sido muy amable Ministra muchas gracias buen día gracias a ustedes buenos días son las 7 de la mañana con 55 minutos un momento de ir poniendo fin a esta Primera Pauta pero las recomendaciones que sigan ahí las conversaciones interesantes van a seguir de inmediato en Pauta de Análisis con mi compañera Claudia Álamo y también con Constanza Santa María yo me despido mañana en Primera Pauta nos reencontramos tempranito y ahora viene el análisis y poniendo foco también en otros temas que están marcando fuertemente la agenda así que como le decimos cada mañana un cafecito y volvemos